Bueno mi gente, un saludo para cada uno de ustedes. Este que les habla es su amigo Willy del canal. Yo soy Willy y estoy aquí, miren, junto a una princesa hermosa, que es mi hija Jasleen. Ella me va a ayudar a mí en este video. Ella es la que va a sacar los papelitos de a ver quién es el ganador del sorteo que vamos a llevar a cabo. Como lo venimos anunciando, verdad, desde hace días atrás, que íbamos a hacer un sorteo. Bueno, el sorteo es de 100 dólares. Yo siempre venía diciendo voy a hacer un sorteo, le voy a hacer un regalito para que vaya a comer a un buen restaurante acompañado con su pareja. Y si no tiene pareja, dije yo, pues vaya dos veces. Sale beneficiado. O si no, va a tener que conseguir una. Pues el día de ayer yo estuve subiendo un video especificando claramente, verdad, qué había que hacer para poder participar en ese sorteo. De por cierto, yo hice dos más antes. Cuando llegué a 200 suscriptores al comienzo, hice uno. Se lo ganó alguien desde Venezuela. Al llegar a mil también hice uno, verdad. Y se lo ganaron. Hice tres de a 50 dólares, verdad. Y por cierto, ahora, verdad, quise hacer este para poder devolverle algo a uno de mis suscriptores, verdad. No sé quién se lo vaya a ganar. Casi siempre están ahí comentando o en los directos, viendo los videos. Y dije yo, bueno, les vamos a hacer un regalito. Así que veníamos anunciándolo y ahora llegó el día de ese sorteo. El que se lo gane, aquí tenemos los papelitos, verdad. Aquí tenemos todos los papelitos de las personas que comentaron el video. Yo dije comenten el video porque al ustedes comentar el video, entonces yo voy a apuntar los nombres de esas personas, verdad. Así que aquí va, está el ganador. Aquí está. Así que no se me ponga nervioso o nerviosa que ya se va a dar cuenta usted quién es el ganador de los 100 dólares. No importa donde usted viva, si vive en México, Guatemala, Honduras, Argentina, España, Canadá o aquí a Estados Unidos, donde sea que viva, Puerto Rico, cual sea el lugar donde viva, se lo vamos a hacer llegar, verdad, por Western Union. Si hoy mismo usted me da la información, verdad, su información, mañana mismo le haremos llegar ese dinero. Así que estos sorteos siempre van a seguir. A todos aquellos que vean este video, los invito, verdad, que se suscriban a mi canal y que siempre estén pendientes ahí los videos. Porque al llegar a 3,000 suscriptores vamos a hacer uno más. Así que estoy agradecido con cada uno de ustedes por el apoyo y esta es la razón por la cual quiero devolverles algo por todo ese apoyo que he recibido de cada uno de ustedes. Bueno, miren, de aquí vamos a sacar tres papelitos. O sea que el tercer lugar ya perdió. El segundo perdió. El primero es el que va a ganar. Vamos a sacar primero el tercero. El que saquemos va a ser el tercero. A ver quién estuvo cerca de llevarse el premio de los 100 dólares, verdad. Pero miren, pero el segundo y el tercer lugar se vive aquí en Estados Unidos, pues yo quiero hacerle una recompensa pequeña. Pero si usted se lleva el segundo y tercer lugar y vive afuera de Estados Unidos, lo siento mucho por usted. Me gustaría con todo el corazón hacerle llegar este regalito que tengo aquí. Pero se me hace muy difícil para afuera de Estados Unidos el enviarle, verdad, a usted este regalo. Por ese motivo, entonces, al que se lleve el segundo lugar y el tercer lugar, le vamos a dar como regalo. Una camisa de esta, miren, miren que dice, dice, yo apoyo las misiones. Y tiene una Biblia. Estas yo las mandé a hacer hace tiempo porque yo les regalaba una de estas a todas aquellas personas que me donaban un dinero para cuando yo iba a Guatemala para ayudar a la gente necesitada. Entonces la gente me daba una donación y yo les daba una camisa de estas. Que por cierto, si usted vive aquí en Estados Unidos y quiere una de estas, que está bien linda, ahora se la voy a mostrar de la parte de atrás cómo está. Si usted quiere una de estas, si vive en Estados Unidos y usted me envía una donación para ayudar a la gente necesitada en mi país, para seguir con ese proyecto, yo se la puedo hacer llegar. Vean qué bonita es atrás. Vean. Vean qué bonita imagen. Dice porque tuve hambre y me diste de comer. Ahí tiene una cita bíblica. Palabras que habló Jesús. Y ahí también número de teléfono, información. Así que si usted vive dentro de Estados Unidos, el que se lleve al segundo lugar y tercer lugar, le vamos a hacer llegar una camisa de estas. Pero si vive afuera de Estados Unidos, me gustaría, pero lamentablemente no voy a poder. Así que será para la próxima que usted se lleve el sorteo de los 100 dólares o quizás el otro sorteo va a ser de mucho más. ¿Verdad? Así que mi gente, vamos a pasar al sorteo de los 100 dólares. Ella está ansiosa, está ansiosa por sacarlo. A ver si. Lo voy a menear y tú lo vas a sacar. Necesito saber cuántos minutos van porque no quiero que el video sea demasiado largo. No quiero aburrirlos. ¿Cuántos van? Seis. ¿Seis minutos? Ok. Estamos bien. Ok. Ahora, ella va a sacar uno. El que ella saque es, abrelo. Es el tercer lugar. ¿Cómo se llama? Lelo. ¿Lo sabes? ¿Por qué no lo trata? ¿Cómo? Lili. Aventura. Y más. Vean. Lili. Aventura y más. Lili. Usted se llevó el tercer lugar. Si usted vive aquí adentro de Estados Unidos. Usted se puede llevar esa playera. Así que. Yo le voy a comentar en el mensaje. Que usted dejó en el video. Para hacerle saber que se llevó el tercer lugar. Lili. Ya estoy sacando veo. Ok, saca otro. Vamos a ver quién se llevó el segundo lugar. Y vamos a ver si vive adentro de Estados Unidos o vive afuera. Vamos a ver. Trata de leerlo. No, al otro lado. Al otro lado. Esas letras son de... Lupita. ¿Duro? ¿Duro? Sí, está bien. Lupita. Rivas. Rivas. Lupita Rivas. Vean. Lupita Rivas se lleva el segundo lugar. Así que si Lupita Rivas vive acá en Estados Unidos. Se va a poder llevar una playera como esta. Solo me va a dar la información y yo se la voy a hacer llegar. Ahora vamos a ir por el ganador de los 100 dólares. Esto sí. Aunque viva en la China o la India se lo vamos a mandar. Aunque viva en otro lado del mundo. Ok. Vamos a ver quién es el ganador de los 100 dólares. ¡Uh! Dilo. Dilo. Ajá. Dilo. Villegas. Villegas. El ganador, miren quién fue. Panchito Villegas. Villegas. Panchito Villegas fue el ganador de los 100 dólares. Y él, por cierto, vive aquí en Estados Unidos. ¿Quién no conoce a Panchito Villegas? Si lo vemos ahí en todos los chats. Ahí se ve. Él vive creo que en Texas. Así que Panchito Villegas fue el ganador de los 100 dólares. Así que Panchito, a darme la información. Porque tengo que enviarle sus 100 dólares. Así que amigos, les agradezco a todos ustedes. Verdad que formaron parte de este sorteo. No se desanime si usted no ganó. Que a la próxima va a ganar. Así que corran la voz. Y déjenle saber a Panchito por si él no ve este video. Díganle que ganó los 100 dólares. Así que amigos, los quiero a todos. Y recuérdense que al llegar a 3,000 suscriptores. Que ya nos faltan 300 y algo. Vamos a hacer otros sorteos. Ahí sí, van a ser tres regalos. Vamos a darle uno al tercero, al segundo y al primero. Y va a ser dinero. Así que gracias a todos. Y los invito a que sigan viendo mis videos. Que vienen muchos premios más. Bendiciones para todos.